Y según nos contaba Chema en su canal de YouTube de Noveleando, el protagonista para la nueva versión que se pretende hacer de El Maleficio ya ha sido elegido, esta es una producción de José Alberto Castro y ahora me parece que se hizo una elección correcta, una elección perfecta, porque es que Chema nos dice que el elegido es el señor Guillermo García Cantú, que actualmente lo vemos como un gran villano en El Amor Invencible y sabemos que este hombre hace villanos espectaculares y ahora interpretando a Enrique de Martino estoy seguro que va a ser un personaje inolvidable porque este es un rol que amerita de un actor muy bueno, muy experimentado y sin duda el elegido es muy bueno. Yo en un principio había pensado en Alejandro Tomasi porque también es espectacular como villano, pero Guillermo García Cantú también es una muy buena opción porque también tiene el mismo nivel que César Ébora, que Alejandro Tomasi, son actores muy experimentados que pueden dar la talla para este personaje que interpretó Ernesto Alonso hace 40 años en una historia original de Fernanda Vigeli y que era me parece la primera telenovela que tocaba el tema de la brujería, de Satán y de todo esto que en el cine es muy común, pero en la televisión y en formato telenovela es poco tratado, si existen unas cuantas historias, pero no es el común denominador en un melodrama. A mí particularmente este tipo de historias me encantan, el maleficio no me la he visto, existe una versión película, una secuela con el propio Ernesto Alonso y Lucía Méndez, pero la versión telenovela que era protagonizada por Ernesto Alonso y Jacqueline Andere, no la he podido ver, pero este año se va a retransmitir, remasterizada por el canal telenovelas, así que vamos a poder verla por primera vez antes de que se estrene el remake. Yo estoy ansioso por verla en el canal telenovelas porque nunca la miré y este tipo de historias de terror y además ambientada en los 80s con otro tipo de tecnología y otro tipo de narrativas me interesa y quiero mirarla. Por ejemplo Gutiérritus cuando la repitieron hace unos años a mí me encantó y ahora quiero ver esta porque el señor Ernesto Alonso no simplemente era un gran productor de telenovelas, sino que también era un gran actor. Aún no se conoce un elenco completo para esta nueva adaptación y si va a ser en formato telenovela larga de 70, 80 capítulos o más tipo fábrica de sueños con 20 y tantos capítulos, pero vamos a esperar que nos den más información. El Güero Castro es un muy buen productor. Con sus últimas telenovelas me pareció que a las protagonistas no las eligió muy bien, no eran las indicadas, pero acá en esta producción me parece que hizo la elección correcta y supongo iniciar a rodaje luego que termine Tierra de Esperanza que se estrena en un mes más o menos. Coméntenme acá si ustedes también están de acuerdo con esta elección del señor Guillermo García Cantú para interpretar a Enrique de Martino o hubiesen preferido a otro actor para este rol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!